80.000 usuarios del servicio de cercanías de Renfe en Cataluña han resultado afectados poco después de las 6 de la mañana por una avería informática en el centro de control. Durante más de una hora el tráfico de unos 200 trenes ha quedado paralizado, lo que ha provocado retrasos de unos 45 minutos de media. El director de cercanías de Cataluña de Renfe, Félix Martín, ha pedido disculpas a los afectados y ha exigido a Adif que este tipo de averías técnicas no se vuelva a repetir. Desde el punto de Renfe estamos solicitando, reiterando las solicitudes a Adif para que este tipo de averías técnicas se aminoren, se eliminen. Efectivamente tenemos una red muy abierta, en muchas ocasiones las averías no proceden de los sistemas ferroviarios, hay atropellamientos, tenemos otros problemas de vandalismo, pero concretamente trabajamos para que las averías técnicas, todo aquello que se puede concretar, no se vuelva a reproducir. Los usuarios afectados han recuperado el coste del billete, pero han mostrado su indignación una vez más, porque los retrasos por averías de distintos tipos son habituales en el servicio de cercanías de Cataluña. Yo vengo a trabajar y, pero bueno, esto es una norma casi general en Renfe, siempre llegas con 10 minutos de retraso como mínimo. Me han devuelto el billete, por lo menos hemos conseguido algo. Vale, gracias. Vale, llegamos como bastante tarde, 10 minutos, 20, porque ha llegado 20 minutos tarde el tren. ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy? No sé, porque pasa, siempre va tarde y ya estamos acostumbradas, pero bueno, al menos nos han devuelto el billete. Técnicos de ADIF, por su parte, investigan las causas de la caída informática que ha afectado tanto a la regulación del tráfico ferroviario como semáforos, comunicaciones con los maquinistas y servicios expendedores de billetes. La única línea que se ha salvado del caos ha sido la del AVE, que cuenta con vías propias y ha podido circular sin problemas.